En medio de una inflación acelerada y la caída del salario, ahora 12, crece 40% y sostiene el consumo. La facturación de ventas canalizadas a través de este programa llegó el mes pasado a los 126.500 millones. Los siete rubros del programa tuvieron fuertes aumentos y solo muebles se ubicó por debajo de los niveles de 2020 a precios constantes. Uno de los sectores más beneficiados fue el de prendas de vestir y calzado, que subió 14,1% frente a marzo y nada menos que 87,5% respecto al mismo mes del 2021. Paradójicamente, se trata del rubro de los que mide el INDEC que más aumento de precios registró en el último año, nada menos que 73%, muy por encima de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que fue del 58%.